El titular del Minem llegó a la Municipalidad de San Antonio de Huarochirí, con ayuda humanitaria para las familias afectadas por las lluvias y huaicos registrados en los últimos días. Junto al Ministro de Educación y al Vice Ministro de Hidrocarburos del Minem, señaló que su sector y la empresa privada trabajan coordinadamente para apoyar a los damnificados y remarcó que hoy el Perú necesita que estemos unidos y seamos solidarios con nuestros compatriotas. El Ministro Óscar Vera también distribuyó ayuda humanitaria en la institución educativa Veritatis Esplendor del Distrito de San Antonio, donde se entregaron kits alimentarios y agua para 3.000 personas. Vera Gargurevich manifestó que además se ha coordinado con las empresas del sector minero energético para que apoyen con maquinaria y trabajos de limpieza. El titular del Minem encabezó la ceremonia de suscripción de convenios con las empresas Coavigas, Norp, Cálida, PetroPerú y Contugas, que permitirá iniciar la construcción de proyectos de gas natural en el marco del Plan Compunche Perú y el Programa Anual de Promociones 2023 del FICE. 491 millones de soles financiarán las inversiones para extender el proceso de masificación de gas natural en 11 regiones y beneficiar a más de 670.000 familias. En Arequipa se inauguró la nueva subestación La Huerta y Línea de Transmisión Camaná-Ocoña, que beneficiará directamente a 112.000 personas del Distrito de Ocoña y la provincia de Carabelí. El ministro Oscar Vera señaló que su gestión trabaja para lograr que este año cuenten con electricidad 282.000 peruanos de 15 regiones del país. El ministro de Energía y Minas clausuró la primera pasantía minera del 2023, dirigida a 40 jóvenes, lideresas y líderes de comunidades de zonas de influencia minera de Moquegua. Los participantes llegaron de las provincias de Hilo, General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto, y recibieron capacitación en temas relacionados a la actividad minera, normativa legal, gestión social y gestión ambiental. El viceministro de Electricidad, Jaime Luyo Kwon, informó que el Ejecutivo impulsa una iniciativa legislativa para promover el uso de vehículos eléctricos. Para ello se evalúan alternativas para brindar incentivos tributarios para consumir electricidad orientada a la carga y recarga de vehículos, o un fondo para financiar la adquisición de estas unidades. En el 2023, las transferencias por canon y regalías mineras sumaron más de 2.583 millones de soles. De acuerdo a la última edición del Boletín Estadístico Minero del Minem, las regiones con mayor ingreso de recursos generados por la minería fueron Ancash, Tacna y Arequipa. Ministerio de Energía y Minas Compunche Perú Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú